¡Suscríbete! El primer partido me queda muy claro que América va directo al bicampeonato y en cambio esos pobres Pumas, ahí cantando en Seú, pensando que iban a ganar, no le ganaron ni a los Gallos, y lo peor, ni a los Gallos sin Ronaldinho. Pero traemos porteros, eso sí. Encontramos al portero que necesitaba Pumas. Con qué poco, con qué poco. No captes mucha victoria, porque el América en defensa es muy endeble. No voy a decir que van a tener el campeonato así de fácil. Esto es muy sencillo. Si de tirar golpes se trata, el América siempre va a tirar uno más que el rival. Así de sencillo. Y el Patosas le deciden ni Oribe Peralta, ni Darwin Quintero, porque entonces ya va a ganar. Ni Oribe, ni Darwin, ni Benedetto, ni el que tú quieras. Nos sobran delanteros. Somos el Real Madrid de México. Y a ver si Patosas no rompen la espera como dice yo, el Mohamed. ¿El Mohamed? Que tanto defendía. ¿El Mohamed? ¿El Mohamed? ¿El Mohamed? ¿Ese? Qué fino hablaste, chaval. Bueno, yo no me quiero robar los pins que hacen de nuestra madera. Esa es una mera anécdota. Esa es difamación. Yo ya no voy a entrar en detalles. Mejor pon de cuidado. ¿Qué te pareció el balón de oro de él? El balón de oro era para Neuer. Neuer me decía el balón de oro. Él llevó a Alemania a la obtención del título. Cristiano, en cambio, nunca ha pesado en su representación nacional. Nunca ha pesado con su selección. Al fin parece que te has puesto a estudiar fútbol. No vas a ver que sí sabes algo y no nada más a las polémicas. ¿Y por qué habrá venido a Artur? Para que no sabe nada de fútbol. No sabe nada de fútbol. Dice que la América va a ganar por delante de todo. Y que tú no estás muy jodido y que no vas a nadie. Oye, chaval. Me voy, pero antes una bufandita para tu estilo. El Real Madrid. Según Artargo... Es un villapelón. ¿Te das cuenta? Dice que es blaurana, pero en realidad le va al Real Madrid. Dice que va a ganar a Neuer, pero en realidad tiene que ganar Cristiano Ronaldo. No, 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 no.